Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Entrevistas CNN. 2022 sin duda ha sido un año fascinante para el desarrollo de la astronomía y eso en cierta medida se debe a quien se ha convertido en nuestros ojos en el espacio profundo. Hablamos de un aparato increíble y que tiene nombre mundialmente conocido como Telescopio James Webb. Nos ha entregado postales maravillosas, pero también un conocimiento que es necesario para la ciencia y entender más del cosmos. Para evaluar esta importante acción vamos a tomar contacto en esta edición junto a Rodrigo Herrera, quien es astrónomo de la Gran Universidad de Concepción y también del CATA. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, desde Concepción, un gran saludo. Excelente, ahí desde la capital del Bío Bío estando acá en nuestra pantalla. Rodrigo, lo decía yo, James Webb, estamos poco a que se cumpla un año de su lanzamiento desde el planeta Tierra, pero su trabajo ha sido memorable. ¿Cuál es primero que todo tu impresión, tu evaluación de las postales que nos ha entregado este viajero espacial? Sí, ¿no? Es fascinante. Estoy súper contento porque es un proyecto que tardó tantos años y se atrasó tanto tiempo y las expectativas eran muy altas. Aparte que el costo también fue aumentando con los años. Entonces, que haya logrado hasta el momento producir imágenes del universo tan profundas, tan sensibles, tan espectaculares, es no solo un logro para la NASA y la alegría para todos los astrónomos, el impacto claramente ha sido a nivel mundial. Todo el mundo ha podido disfrutar de estas imágenes del cosmos. Para ir extendiendo, Rodrigo, primero que todo, claro, se cumple un año de su lanzamiento, pero ¿cómo logra operar en el espacio profundo? ¿Cuál es su funcionalidad? ¿Cómo logra entregarnos finalmente también estas señales aquí en la Tierra? Sí, el telescopio James Webb está puesto en órbita, pero en una órbita lejana a la Tierra, a diferencia del telescopio espacial Hubble. Está en uno de los puntos que se conocen de Lagrange, donde no podemos acceder. Entonces, por ejemplo, no lo podemos reparar, por eso es que estábamos tan preocupados cuando lo lanzaron, para que funcionara bien. Y desde ese lugar se encuentra observando, con este espejo de aproximadamente 6 metros de diámetro, el universo en las longitudes de onda que se conocen como el infrarrojo cercano, es decir, luz un poco más al rojo de la luz visible, que es la que nuestros ojos están adaptados para ver. Y en esta luz del infrarrojo cercano es capaz de observar cosas que previos telescopios, como el telescopio espacial Hubble, no podían observar. Y por eso ha sido tan revolucionario y ha producido en el fondo imágenes tan espectaculares, que sirven de complemento a todo lo que podemos hacer desde el espacio y desde la Tierra, como por ejemplo con el observatorio Alman Chile. En ese sentido, a mí en lo particular me llamaron mucho la atención las imágenes de Titán, por ejemplo, este exoplaneta que al parecer sería muy parecido a nuestro planeta Tierra. Pero una de sus últimas novedades también tiene que ver con el lograr captar luz intracumular. ¿Qué quiere decir esto, Rodrigo? Exacto. El James Webb fue diseñado y construido para distintas áreas de la ciencia, desde el estudio de atmósferas de planetas hasta descubrir las primeras galaxias. Y en este caso en particular, por el que nos estás preguntando, es que cuando tú estudias cúmulos de galaxias, tú ves cientos de galaxias concentradas en una parte del cielo. Y cada una de esas galaxias brilla porque tiene estrellas. Lo interesante es que entre estas galaxias existen también estrellas que han sido expulsadas de las galaxias producto de la interacción entre las galaxias a medida que se fue formando el cúmulo. Y esas estrellas producen luz. Ahora, esta densidad de estrellas es muy baja porque estamos hablando de estrellas que viven entre las galaxias del cúmulo. Por lo tanto, necesitamos un telescopio muy potente para poder descubrir su luz. Y eso es lo que el telescopio James Webb está logrando. Ir tan profundo en las observaciones que aún somos capaces de ver estrellas que están fuera de las galaxias en estos cúmulos. Y nos muestran en el fondo cuál es la distribución de masa en estos cúmulos de galaxias. Absolutamente. Y dentro de tu criterio, Rodrigo, ya podríamos decir que desplaza Hubble en términos de tecnología, en términos de calidad de imagen, en términos también de conocimiento científico que puedan recibir los profesionales en base a lo que hace James Webb. Sí, lo que pasa es que Hubble, también tenemos que recordar que es bien viejito, ¿verdad? Llevan décadas ya ayudándonos a descubrir y conocer el universo. En ese sentido, muchas de las cosas que hace el telescopio James Webb son complementarias a Hubble. En este caso de la luz intracumular, claramente el James Webb está ayudándonos a ir más profundo y a poder entender de mejor manera la composición de los cúmulos de galaxias, de las atmósferas de planetas, etcétera. Entonces, claramente el James Webb es lo más potente que tenemos en el espacio en este minuto. Pero en vez de poner a competir a los telescopios, es importante recordar que todos estos telescopios fueron diseñados para trabajar en sinergia, en conjunto. Distintas partes de estos cúmulos, en este caso, se observan usando distintos telescopios y al final los astrónomos juntamos todas las piezas del puzzle y tratamos de obtener una respuesta a preguntas científicas interesantes. Entonces, en ese sentido, más que superior, yo diría que el James Webb es complementario. Complementario a Hubble, al ALMA, que tenemos en San Pedro de Atacama y a otros observatorios del mundo. Sí, absolutamente. Y en el caso de Titán, que ha sido también uno de sus últimos registros, llama mucho la atención porque desde una perspectiva, desde la Tierra, es increíble esa imagen que nos muestra también una tonalidad azul dentro de este planeta. ¿Qué ocurre con Titán en específico y qué nos dijo James Webb? Sí, lo que ocurre es que, bueno, James Webb está abriendo todo un área de estudio de, por ejemplo, las atmósferas de los planetas extrasolares, porque tiene la capacidad de poder obtener espectros que nos ayudan a entender cuál es la composición química de las atmósferas de los planetas, que es súper clave si es que queremos encontrar, por ejemplo, evidencia indirecta, pero evidencia al fin, de si existe vida en otros planetas. Entonces, lo que ocurre con Titán y con otros ejemplos son descubrimientos que James Webb va a empezar a mostrar de, en el fondo, propiedades de los planetas que van más allá de lo que conocemos hasta ahora, que es simplemente tamaño y masa. Entonces, generalmente, cuando tú tienes un planeta, lo comparas en tamaño y masa con Júpiter, con Neptuno, con la Tierra. Pero ahora James Webb nos está ayudando a poder dar un paso más, porque al hacer una caracterización de su color, de su atmósfera, podemos entender, por ejemplo, propiedades más profundas o en más detalle de los planetas, siempre con la meta, puesta en mente, obviamente, de tratar de encontrar vida. Absolutamente. Y una duda desde la completa ignorancia, porque Titán tiene esas características de una atmósfera eventualmente que podría contener algún indicio de vida, pero ¿por qué no estudiamos con el James Webb a Venus, por ejemplo, que está mucho más cerca? Sí, la verdad que no sé. Si está descartado estudiar Venus con el James Webb, probablemente es parte de uno de sus planes de observación. Lo que ocurre es que James Webb recién lleva un año y hay muchas observaciones que todavía no se han realizado, pero que están ahí en la fila de cosas por observar. El fondo James Webb funciona por ciclos y en el ciclo 1 se aprobaron un montón de propuestas y no todas de esas están observadas. Entonces, yo no descarto que se observe Venus, por ejemplo. Lo que pasa es que por un tema de organización, de qué observar primero, probablemente todavía no se ha hecho, pero tiene todas las capacidades para poder hacerlo. Se pone a la fila, mejor dicho, dentro de todos los requerimientos. Se pone a la fila, sí. De hecho, yo estoy esperando observaciones. Hay galaxias que son parte de nuestra observación aquí en la Universidad de Concepción que deberían observarse ahora entre diciembre y enero. Así que estamos súper expectantes, esperando que pronto las observe para poder empezar a analizar los datos. Relacionado a eso, iba mi siguiente pregunta, Rodrigo. Tú dices que, claro, observatorios como ALBA en el norte de nuestro país tienen una colaboración, en cierta medida, con James Webb. ¿Cuál es la expectativa del mundo científico nacional? Tú mismo lo has dicho, en la Universidad de Concepción está interesado también en ciertos registros. Si nos puedes dar un poco de contexto. Obvio. Lo que pasa es que con ALBA tú estudias el universo frío, el gas frío, el polvo de las galaxias, las nubes de las cuales se forman las estrellas. Y con el telescopio James Webb tú puedes estudiar el paso siguiente. En el fondo, ¿dónde se formaron las estrellas? ¿Cómo se formaron? ¿Qué propiedades tienen? ¿Qué luz tienen estas estrellas? Entonces, tú nunca vas a poder tener una imagen completa del universo si es que no combinas observaciones de todos estos observatorios. Y en ese sentido, ALBA y James Webb trabajan mano a mano. Desde Chile, desde la Universidad de Concepción, con colaboración de muchos colegas en Chile, estamos liderando un proyecto de gran escala con ALBA que precisamente estudia el gas frío de las galaxias cuando el universo era muy, muy joven. Y James Webb ahora va a observar la luz de las estrellas, ¿verdad? Y después vamos a poder poner todas estas piezas conjuntas. Y desde Chile vamos a poder, en el fondo, hacer investigación de frontera en este sentido. Entender cómo se formaron estas galaxias que estamos viendo cuando el universo era muy joven. Es fascinante. Y lo decía yo, 2022 ha sido un año importante. Recordemos que también viene la misión Artemis I de vuelta. Hay mucha expectativa con respecto a eso. Y mi última pregunta, Rodrigo, está relacionada a, desde tu opinión personal también, ¿crees que las nuevas generaciones tienen esta motivación importante en base a los registros que nos entrega James Webb, a los observatorios que tenemos en el norte de nuestro país, a hacer crecer aún mucho más este campo de la ciencia a nivel nacional? Esa es una muy buena pregunta porque yo veo el interés profundo de nuestros niños y niñas de querer saber más de astronomía e incluso de querer estudiar astronomía. Pero es clave que mejoremos nuestra, en el fondo, capacidad de poder invertir en ciencia en el país. Precisamente porque muchos de estos niños y niñas que tienen sueños científicos finalmente no terminan optando por estas carreras porque no ven un futuro profesional en nuestro país. Muchas veces por la falta de inversión. Como bien tú sabes, la capacidad de inversión que tiene Chile en base a su Producto Interno Bruto es bajísima comparado con otros países que sí están en vías del desarrollo o ya han alcanzado el desarrollo. Entonces, en ese sentido, no basta solo con el entusiasmo que en Chile tenemos de sobra porque tenemos los observatorios en el norte, recursos hermosos, e interés de los jóvenes existe. Pero necesitamos darles mayor seguridad, en el fondo, una plataforma para que entiendan que si estudian ciencia en Chile es una buena decisión y van a tener el apoyo para poder desarrollar una carrera profesional en el país. Absolutamente. Por ahí dicen que un país no tiene desarrollo si no está de mano de la ciencia. Así que, un muy buen llamado finalmente, Rodrigo. Te agradecemos por haber estado junto a nosotros acá en CNN. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, Rodrigo. Bueno, importante lo decíamos allí, sobre todo en un campo tan relevante y apasionante como lo es la astronomía. Necesitamos mayores recursos, sin duda, para seguir aportando a las grandes preguntas del cosmos. De esta manera, finalizamos la entrevista a CNN. Siga en la compañía de nuestra pantalla y nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.